Hoy vamos a analizar lo que sucedió entre Chile y Bolivia y en la otra parte de la jornada, Argentina contra Uruguay. Y el primer partido que vamos a analizar es el Chile 1-Bolivia 0, y es que La Roja salió viva ante una buena Bolivia. Y estos son los 11 titulares, ambas selecciones sin su máxima estrella. Y este es el 11 de Chile, con Brava en portería, lateral derecho, Isla, lateral izquierdo Mena, centrales Paragar y Medel y Maripan. En el centro del campo, Arturo Vidal, Pulgar y Charles Aránguiz. Y arriba, como extremo izquierdo, Breretón, como extremo derecho, Menezes y en punta, Edu Vargas. Y Bolivia sin su estrella, Marcelo Moreno Martins, salió con un 4-5-1 en portería Lampe, lateral izquierdo Fernández, lateral derecho Bejarano, centrales Parajusino y Quinteros. Y de izquierda a derecha en el centro del campo, Arce, Chura, Justiniano, Saavedra y Vaca. Y arriba, como único y delantero centro, Álvarez. Los primeros compases del encuentro fue un monólogo chileno y en el minuto 10 vino el primer gol de Ben Breretón. El jugador del Blackburn Rovers, nacido en Inglaterra, pero su madre es chilena, por eso tiene la doble nacionalidad, y que en su segundo partido con la roja ya ha marcado su primer gol. Gran delantero, el anglochileno. Tras el gol, Chile siguió atacando, pero se encontró ante un heroico Lampe que lo paraba todo. Y la verde, tras tantos ataques consecutivos de Chile, tuvo una reacción y puso en problemas a la zaga chilena. Y en el segundo tiempo vimos a una aguerrida Bolivia. Los disparos desde la frontal del área, como principal argumento, fueron pasando los minutos, los bolivianos no encontraron el gol y fueron disminuyendo sus fuerzas. Y Chile empezó a manejar el encuentro. Los de César Farias, que puede que merecieran más, al menos un gol, pero no lo lograron conseguir. Y Chile logra sumar sus primeros tres puntos, pero el conjunto de Martín Lasarte va a tener que mejorar y bastante para ganar esta Copa América. Y el segundo partido de la jornada fue Argentina 1, Uruguay 0. La albiceleste, que suma su primera victoria en esta Copa América, ante una Uruguay muy deprimente. Y estas fueron las alineaciones. Argentina que salió con su habitual 4-3-3, que está jugando en los últimos partidos, pero hubo muchos cambios en el 11. En portería, Emiliano Martínez, en la defensa, Molina, Romero, Otamendi y Acuña. Y aquí ya vemos que tres de los cuatro que jugaron el primer partido contra Chile no están. El único que mantiene la posición es Otamendi, que para mí, cuidadito con Otamendi, que ayer jugó bien, pero eso es sorpresa. Y en el centro del campo, Rodrigo de Pauli, Giovanni Lo Celso y también acompañados de la escoba, Guido Rodríguez, que jugó por Leandro Paredes. Y el jugador bético fue el goleador del encuentro. Y arriba, de extremo izquierdo, Nico González, de delantero centro, Lautaro Martínez y de extremo derecho, su mejor jugador, Leo Messi. Y Uruguay que salió con su habitual 4-4-2, con Muslera en portería, lateral izquierdo, Matías Viña, lateral derecho, Giovanni González, centrales para Jiménez y Godín. Y el centro del campo, de izquierda a derecha, con Nico de la Cruz, Torreira, Bentancur y Federico Valverde. Y arriba, Cavani y Luis Suárez. Y buen inicio del albiceleste, que llegó el primer gol y único del encuentro, bien pronto para ellos. En un córner que lo acabaron jugando en corto con Leo Messi, Leo Messi encaró regateo y centro al segundo palo. ¿Y qué beneficios tiene sacar un córner en corto? Mayoritariamente, las marcas. Se despistañan ya los jugadores que tienen que coger uno contra uno, y en el centro de Messi se vio que Guido Rodríguez remató solo en el segundo palo. Gran partido de Leo Messi, que esto no es noticia otra vez más, pero quiero resaltar a Rodrigo de Paul. Que ya comenté que está cerca de fichar por el Atlético de Madrid, y es que tiene ADN para jugar con el Cholo Simeone, sin ninguna duda. Un guerrero y con un gran criterio de balón, ¿eh? Y Nico González, que no es oficial todavía, pero va a ser nuevo jugador de la Fiorentina. Y es que Nico ha sido un gran descubrimiento para mí que no lo tenía muy visto. Y es que me encanta mucho. Es un jugador que ayuda mucho defensivamente, y es que arriba no para de tirar desmarques, muchísimo movimiento. Y una cosa mejora para Nico, es afinar la puntería. Porque con todos los registros que tiene, si sumas el gol, sería un jugador completísimo. Y hay que hablar de Uruguay, más de 360 minutos sin marcar un gol. Y es que creo firmemente que tienen que cambiar el estilo de juego. Y es que el maestro Tabárez tiene jugadores jóvenes para hacerlo. Darras, Caeta, Nico de la Cruz, Facu Torres, el jugador joven de Peñalol que me gusta mucho. Y Argentina y Chile, que en la primera jornada acabaron empate entre ellos. Y esta jornada han ganado los dos 1-0 por el mismo resultado. Y son líderes del grupo B, los dos, con 4 puntos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, si te gusta mi contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y recuerda, el fútbol es de todos.